¿Qué pasaría si la Tierra tuviera el doble de oxígeno? Hola que tal familia, ¿Cómo están? Bienvenidos a Tops y Misterios. El día de hoy te invito para que le des me gusta a este video, lo compartas en tus redes sociales y te suscribas al canal. Estaré subiendo variedad de videos todos los días. Ahora sin más que hablar, que comience el top. Los seres humanos respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono cerca de 23.000 veces por día, abasteciendo así a todas las células del cuerpo y a nuestro cerebro y manteniendo al organismo funcionando correctamente. Además de eso, nuestra atmósfera contiene el 20% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Y aunque el oxígeno no es la parte más significativa, sí es la más importante. Pues el 90% de la energía de nuestro cuerpo viene de ese gas. Y el resto proviene del agua y los alimentos, lo que lo convierte en el elemento más necesario para nuestra vida. El oxígeno no es esencial solo para los humanos, sino también para cualquier forma de vida en la Tierra. Ya sabemos que sin su presencia, la muerte sería segura. ¿Pero qué pasaría si la atmósfera terrestre tuviera el doble de este elemento? Lo primero que podría pasar es que los insectos serían mucho más grandes, repitiéndose así lo que pasó hace aproximadamente 300 millones de años durante la era prehistórica, cuando la atmósfera de la Tierra estaba compuesta de 35% de oxígeno y los insectos tenían tamaños muy inusuales. Esto debido a que ellos dependen de funciones gaseosas para la respiración, y al depender su tamaño en proporción al oxígeno existente en la atmósfera, los insectos aumentaban su cuerpo. Algo similar sucedería con el resto de los animales. Por ejemplo, habría cucarachas del tamaño de una rata y las ratas tendrían las dimensiones de un perro. Entonces, si se doblaran los niveles actuales de oxígeno, los insectos tendrían incluso un mayor tamaño, lo que causaría mucho pánico, pues no quisiéramos encontrarnos, por ejemplo, con algo así. Pero no te preocupes, pues si esto llegara a pasar, nosotros también tendríamos mucha más energía para escapar, debido a la disponibilidad del oxígeno en los pulmones y a una mejor circulación, pues la sangre que es rica en oxígeno bombearía las venas, abasteciendo los músculos, lo que nos haría mucho más hábiles y concentrados. Todo parece estar bien hasta este punto, pero hay un problema, y es que el exceso de oxígeno sobrecargaría el cuerpo humano, y tendríamos una mayor posibilidad de sufrir toxicidad por oxígeno. Y con el tiempo, esto podría llevar a daño pulmonar, visión reducida y dificultad de las células para reproducirse. Por otro lado, en la naturaleza habría fuego con mayor facilidad, y los incendios forestales serían mayores y más devastadores. Con mayor oxígeno y por tanto menos gas carbónico en la atmósfera, la vegetación húmeda sería más escasa. Además de eso, con el aumento de los niveles de oxígeno, la densidad general de la atmósfera aumentaría, lo que obligaría a los aviones a volar mucho más alto, pues el rendimiento de los motores sería mejor y el consumo de combustible mucho menor. Nuestro planeta tendría una mayor masa, pues el oxígeno no está solo en nuestra atmósfera, sino que también tiene un rol importante en la corteza terrestre. Así que con más de este elemento, la corteza tendría más peso, haciendo así a la litósfera más pesada que nuestra atmósfera. Esto haría que las cosas se oxidaran, como en la catástrofe del oxígeno que ocurrió hace aproximadamente 2.500 millones de años, en las primeras etapas de formación de la Tierra. Pero bueno, todo en la vida requiere de equilibrio y podemos agradecer que hasta el día de hoy, nuestro planeta tiene la cantidad de oxígeno necesario para el desarrollo de la vida y debemos cuidarlo muy bien. Nos vemos. ¡Gracias!